Este es lo nuevo, óyeme, prepárate para disfrutar de esta historia, mira, llena de enredos, Edificio Corona, estrena mañana a las 10 de la mañana, vamos a ver, vamos a verlo, mira, mira, mira. Este es el Edificio Corona y en el 502 vive el administrador, un don muy conservador, de vecinas tiene a las del penthouse, las cardenations, ellas son panas de los del 701, dos hermanos de lo más chévere, los del 703 le alegran el día a cualquiera, pero en el 402 la cosa está que arde y si se forma un revolú, todos llaman a Carlitos, el asistente de Edificio Corona, estrena lunes a las 10 de la mañana por Telemundo. Mire, por ahí viene el talent show de famoso que va a estar bien, bien bueno, tengo mucho dinero, quédate ahí que vengo rápido, este Puerto Rico gana para el pueblo que estamos en vivo, 6 y 55 de la noche, vengo allá.